Hola como están yo soy bartender Alex Mix y en este vídeo les voy a enseñar a hacer un daiquiri, yo sé que hay daiquiri de fresa, de durazno, de muchos sabores pero yo les voy a enseñar el daiquiri original lo primero que vamos a hacer es poner hielo en la copa para que se enfríe nada más para que se enfríe y vamos a agarrar nuestro vaso hotelero vamos a exprimir limón y medio a mi me gusta exprimir el limón al momento para que no digan que hemos hecho limón que fue de leutella, limón fresco limón y medio le vamos a poner once y media de jarabe natural este jarabe natural es como puede ser de caña, de azúcar, cualquiera que encuentren ese puede ser o azúcar si quieren también le pueden poner azúcar y le vamos a poner dos onzas de ron esta bebida es muy rica ya que se enfrío la copa le damos unas golpecitas que se enfríe y le vamos a tirar nada más el agua que quedó el agua después nos le ponemos a hacer le vamos a poner hielo al shake le vamos a poner hielo al shake le vamos a poner hielo al shake esto nada más es para que se enfríe la bebida esta bebida es para las mujeres, para los hombres es muy rica a mi me gusta también estas bebidas que son como más ácidas estas bebidas son mas ácidas no es tan dulces y le vamos a poner esto para que no se vengan hielo y lo servimos miren esto es daiquirín clásico para que luego no le cuente miren así usted miren ya usted ya va a saber cuál es el daiquirín, se lo puede hacer de fresa, igual también se lo puede hacer de durazno, hay de muchos sabores, pero este está muy bueno, es un poco ácido, no es muy dulce, y pues aquí estamos ya saben, suscríbanse al canal, yo soy bartender Alex Mix, y nos vemos para el siguiente video, adiós. Adiós.